Bueno, ¿qué tal? Estamos aquí en Merakon. Sí, lo que pasa es que queremos aclarar unas cosas aquí que pasaron ayer. Entonces, se volvió un gran problemón que a veces aquel pensó de que, no sé. Pero a la vez fue contraria, que tuvimos incluso unos atarrastones ahí por cuestiones de que aquel a veces viene. Y uno a veces va a decir las cosas, pero antes de decir, aquel se mete y no sé qué, no sé cuándo vamos. Entonces, aquel viene y pues pasaron cosas y pues queremos aclararlas aquí, va. ¿No cree él, va, va? No. No, porque lo que pasa es que lo escuchó. Ah, la María, la María. Él va a decir quién. Incluso la María dijo que yo voy a hacer que yo hubiera sido casero de ella antes, imagínate. Antes de saber las cosas, va. O sea, ella solo se metió a hablar y no sabía nada. No. Yo entiendo nada de acá y no entiendo nada a quién se refieren. ¿Por qué dice eso de ella? Oye, lo que no se ve. María. ¿Venga, hombre? Sí. Pues sí, entonces, así fue como, no sé, pero la cosa es que mira María, yo aquí adelante, la Ingrid, te estoy diciendo que yo de ella no fui casero. Y aquí él dijo, no, como te dije, pues ahí está el video, bien bruto para hablar, casi no se lo dije al Titi. Pues no sé, pero la cosa es que no andes diciendo que yo soy casero. Va ahí, vas a revisar el video. Lo que pasa es que entre el momento. ¿Qué el Titi fue? Ingrid, lo que pasa es que entre el momento. Yo no entiendo realmente a quién se refieren ustedes, porque hasta acá estoy, no sé, ¿qué es lo que grabaron ayer? ¿Por qué me están jalando a mí? Pues fíjate que, es que no sé, me preguntaron, mira, pues yo le pregunté, mira, pues yo le hice una pregunta al Titi y yo le dije, mira a Titi, le dije, ¿qué sos vos de la Ingrid? Entonces vino y Titi me dijo, ay, ¿vos qué fue? y me dijo, ¿vos qué te importa? Ajá, entonces vino la María y dijo que yo, de repente, dijo la María, aquel fue casero de ella antes. Y ahí donde Titi se enojó, pues. Ajá, ahí, Titi se enojó. Titi, vení, Titi, vení. Titi, vení, como Titi primero estaba hablando que la Ingrid, extraño, decía, por favor, y este no sabía. Entonces, yo incluso, yo incluso le dije a Titi, la Ingrid tiene marido, le dije, tenés cuidado, ya es cuestión de, va, entonces aquí, delante tuya y delante de todos, mira, preguntarle a la Ingrid si yo no soy su primo. Pero, ¿por qué no me dijiste, vos, tuviste la culpa ayer? Pero, ¿quién estás preguntando, pai? Peleándola, peleándola. Te interesa, mi hija, que yo soy prima de él, que tiene que ver conmora. Por eso, yo sí soy prima de él, pero, ¿a vos qué te interesa? Ah, son primos, ahí está. Pues, sí. Y el que, el que Titi empezó a decir, es que la Ingrid, que mi amor empezó, y este va de oírlo, y oírlo, y oírlo, todo lo que yo traigo. Raita, solamente ahí se va a ver si no somos primos. Pero, ¿son puros primos o primos legales? No, puros primos. No, puros primos, sinceramente no somos puros primos. Aunque el primo se le arrima, la prima se le arrima, pero hay que ver. El malo que se le vanó con el primo, el Titi, porque aquella dijo que era su casero. Ay, buf. Es que sí, sí es, sí es. Vaya, miren, por eso, ahí está el video, y como le dije, como ese es todo sopenco. Ajá, para acá, Juan María. Sopenco, pero usted... Pero ahí cómo está. Si es primo de mi primo, que nada que ver con mi familia, entonces mi primo ahí sí se le arrima. No, pero es que mira, pues nosotros primos, primos puros, primos no somos. Somos primos lejanos, pero sí somos primos. Pero, ¿de quién más o menos familia de quién? Porque estamos de allá. ¿De qué? ¿De papá o mamá? Yo más o menos conozco a la familia de mamá. De mamá. Vamos a ver. La de mi primo. Esas ya son mentiras. Ah, de tu mamá. Ajá. Probablemente. Porque esta mujer tiene algo que ver con la señora de Kerreque, que es su tía, ¿verdad? Ajá. Doña Virginia. Es algo como sobrina, pero allá lejano. Sobrina, pero así lejano. No, ya sé. Esta mujer es sobrina de ella, pero ya no tiene nada que ver con la mamá de este hombre. ¿Sabes por qué? Porque después es de papá. Ahí está. No, es de mamá. De mamá. Vaya, y no, y no. Vaya. Vaya, la mujer de Kerreque es mi tía. Vaya, y es hermana de mi mamá. Sí. Pero recordá, es tu tía, ¿verdad? Ella le puede llamar tía a la mujer de Kerreque. Pero recordá que viene siendo hija, viene de descendencia del hombre. O sea, del papá de él, que ya nada que ver. Es como yo. Con el tío. Con el tío, son familia. Con el tío. 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 Es como el Botas. El Botas es primo de Colón. Y Colón no es primo, pero ya no es primo mío. Así están ellos. Están así. Arrima. Entonces, esa. ¿Cómo es que se la rime? No es que se la rime. A las primas se la rima, dice. Fue la María. A mí no me gusta que la gente sea chismosa. Mira. Yo no te he dicho nada. ¿Qué va a decir la sinestresa? Y fue cuando este se alteró mal. ¿Qué va a hacer? ¿Qué? Agua. Agua fría. Le voy a echar encima. ¿Sabes qué dijo? Cuando la María dijo que yo era casero, la hija. Fue cuando este se alteró y se vinieron los... Los delgados, ¿verdad? Porque este Titi sabe que... ¿Quién habla María? ¿Pero qué? ¿Pero por qué andas hablando, pues, María? ¿Verdad que ya la vio de ella, pues? Sí. ¿Acaso te consta? Para la cara usted. Si yo lo que estaba diciendo era de Titi. ¿Pero qué estaba diciendo? Ah, pero en el momento no dijo... Mira. Yo qué sé. El otro acaba de saber si el otro andaba ahí. Mira, pues, yo lo que le pregunté a este, le dije... A Willy, le dije... Que el señor quiere llevar un ramo flujo a la hija. Y ahí estábamos en la plática. Y cuando llegó este... Y aquí, pues, la María comenzó a decir de esto. El tipo que andaba allá... La hija y decía, cada rato va. ¿Eh? Lo que pasa es que lo que le gustó a esta mujer fue el chupón. ¡Ah! Eso es lo que pasa. Eso le gustó. Que ella ya siente celos con la Ingrid. Y recordá, yo te voy a decir algo. ¿Por qué celos? Oye, son por... Oye, sí, pero recordá que, mira, este hombre le hizo un chupón a este, entonces ella ya se siente más querida por él. Si, mira, si Titi menciona, le quiero mandar a la Ingrid, ella... ¿Ah? ¿Ah? Ya como que queda... ¿Por qué? ¿Por qué ella? Entonces ya ella agarra una tira y el odio. Es que eso es normal, María. Pero yo quiero a Titi, pero yo lo quiero. Pero tú pensaste en él todas las noches. ¿Seguro? Ustedes mis pensamientos. No mis pensamientos, pero mira, estoy adivino. Adivino. ¿Qué piensas? Ay, tazito, tazito... No quería que te sanaran, mirame. Que te sanaran. Ahora, si sos adivino, ¿qué crees lo que estás pensando ahí? Pues lo que estás pensando ahorita es que dicen que son primos, pero... Ve, no sabes. ¿Y el primo, güey? Y el primo, pues, no sé. Ya hay decisión de él. Porque fíjate que una vez a mi primo se la rimó a mi primo. ¿Y a la prima? Eh, le gustó. Anda junto, güey. ¿Pero eso no es pecado, güey? Eh, pues dice que es pecado que iba a ser un chueco y todo. Pero más que esto, güey, chulo es eso, güey. Oye, sí. Pero yo nada que ver con a Ingrid, si es mi primo. ¿Vaya, Titi? Siempre nos hemos tenido respeto como primo y la verdad que no con a Ingrid, sino... Ahora, si la María quiere que yo le haga un chupón en otro lado, es saber. ¿Cómo le vas a ganar a la María? Tiene que ver que ahí está el novio, mira. Es el mero, mero. Ya se lo quiere. Va para usted. Sí, porque mira pues. Es el mero, mero. Pero el que estuvo hablando fue la... Sí, porque... O sea, no se supe a explicarnos que eso lo dijo. Sí, porque... Y entonces cuando fue de Titi... Todos ya saben que Titi la anda ahí va a dejar. Yo no sé que el regalo se anda preguntando también el Titi. Yo no sé que anda ahí... Este, pensando ahí cosas. Sí, sí. Hay que preguntarle. ¿Por qué andas pensando cosas, Titi? Pero que deje de andar ahí preguntando por uno. Pues sí. Sí, porque si no, yo qué sé si en algún día nos vamos a reunir y mi cangrejito le vaya a dar a la igre. ¡Qué hombre! ¿Va? Ah, ya te entendí. Tu cangrejito, o sea, el de Elf, le va a dar a la igre. Mi cangrejita le va a dar a la igre. O sea, que Titi ya no tiene que andar preguntando nada. No, sinceramente no. Si nadie le preguntó, solito empieza a decirle. Yo no sé por qué anda preguntando cosas que no debe preguntar. Solito anda diciendo, eh. Por eso, por eso, por qué anda diciendo. Es que empezó porque Titi te quiere regalar un ramo de rosas. Pero yo tampoco estoy aceptando nada. Entonces viene y la María, no sé. La María como que también quiere con Titi, no sé. Y vos sabés. Pero, pero por qué dice rapidito. Ah, no, es que él, yo que sé que si fue casero de él. Va, rapidito. Rapidito, compadre, dijo un cuateo. Ahí sabés, va. La María es la que... Y el que sabe si yo quiero con Titi. Es que Titi también por el chupetón que anda haciendo es todo lo que genera dos problemas. Esta la María ya con uno ya quiere otro de aquí, va. Sí, no sé dónde va. Y mala onda va de que tengas una prima que te guste. Tu madre. Y no puedes tenerlo y... Bueno, si la prima quiere y el... No, si el primo quiere y la prima no quiere, ese es el problema. Vos vas a estar ahí por qué fue mi primo. Por qué. Y, pero si los dos quieren, porque miras a mi prima, querían a todos. Ah, no, pero si el primo o la prima quiere, se va. Pues se va. Pero ya es cuestión... Ya es cuestión ya... De los dos. Sí. Eso es normal. Pero más el primo quiere que la prima. La prima, a menos que sea tan guay por prima, va. Ella es así. Ya, pero con aquella, si no, ya aclaramos las cosas. Entonces, así funcionan las cosas aquí. Que no hayan celos. Que no hayan celos. Que no hayan celos. Que no hayan celos. Que no hayan... La agarré con este porque la María me dijo así. Te dieron celos, ve. Así honestamente, te dieron celos contigo así. No, decir la verdad. La mera verdad que sí. La mera verdad que sí. La mera verdad que sí. Porque la María. Vos, vos de plano, vos sos casero de la Igni también le dijo a este, por eso. No, digo ahí cuando nos agarramos allá en la carretera. Bueno, fue cuando nos agarramos en la carretera. Pero porque la María dijo que yo era casero de la Igni. Que yo fui casero de la Igni. Vale, entonces, pero... Igual tuviste la culpa también porque no me dijiste ese rato. Si vos no dejabas de explicar aquel de... Esperate, Titi, vos no lo dejabas. Esperate, Titi, esperate, Titi, Titi. Parecía... Es que a este no le gusta. Hasta los zapatos perdió. No, hasta los zapatos me quité porque me enfurió. Me enfurió, me sacó. Hasta descalzo andaba. ¿Cómo nos llamaron los presos otra vez? Como la última vez allá en la... Ya tenían en Chachaba, pobre Zóculo. Va, que lo soltaron. También a Titi, ¿no? Tú mismo, a Titi. No, nosotros no. Vaya, Antonio. Yo iba a debular o si no pasaba la policía. ¿Pasó? 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 No, no pasó. ¿Bien? 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 Ahí vamos al descontón. Ya ves, Titi, que te quede claro que es primo de él. Estamos ya, aclaramos las cosas delante de todos. Entonces, yo no quiero que vayan a pensar de que yo ando con la Ingrid o algo. Imagínense, van a andar hablando de que yo ando con la Ingrid. Va a venir mi cangrejito y la vas a matar a la Ingrid. Es un cangrejote. Es un cangrejote. Es un cangrejote. ¿No es mi cangrejito ahí allá? Pues sí. Mejor que no se entere. Mejor aclará porque se llega a enterar. Ni usted sabe quién es la mera, mera de este momento. Me tome su habitelo. Sí. ¿Por qué? Pero va a Titi y los mete problemas. Y la María. La María fue la... La María fue la promotora. Ya no, digamos de la María porque ahí... Ya no me loopfías de la línea que iba a Paris. No me imagino que vídeos. Te vayáis conmigo. Ya no me miedo. Ya, ya no dibujo. El diálogo está gu cocino.